dímelo 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 tv mi gente mi gente lo que les traigo ahora mismo ustedes saben que estaba hablando ahora con un seguidor fan familiar aquí el canal de dímelo tv y estábamos hablando de todo lo que estaba pasando con la diosa y tú sabes aquí en los marlins en el estadio y dice hermano como se puso la diosa y yo digo oíste hermano que bien se ve no sé si no está buena está buena llegó muy muy respetuoso yo no sé con quién está hablando a poco pues son muchas personas que nos escriben aquí el canal yo les mando si a ver se ve bien con a lo mejor yo me entiendo no me voy a sumpar a hablar con la diosa y se mencionó mi hermano a tu y mismo y se puso rey rey el mago querido remo hermano por eso tú decías yo la quiero como eso ella porque por el lío de sus seguidores pero yo la veo bien así rey mi hermano cuando ahora mismo tiene que salir ahora con una la menos mencionar con una cosa esa era que acá hay aquí en miami mi hermano porque mire este vídeo cadero miren este vídeo que me mandó este seguidor el tipo lo que le faltó es meter el teléfono ahí ahí en el asiento miren esto pero que soy clase locura diosa cuba anda como tiene alas en el asiento y se puede hacer el gente ahora cierto el mundo con debajo del agua vigente y recordando todo el mundo el 22 abrir todo el mundo para el cual consente concepta sobre la diosa vigente aquí en el canal de la diosa guanda calentando la red de mi gente se fue viral